Por los siglos de los siglos Gloria a nuestro Padre Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su Palabra Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 1 Vamos a darle lectura a este relato de esta parábola Y de ahí vamos a extraer, vamos a tomar el consejo que el Señor envía a nuestros corazones Dice así la palabra del Señor Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas Hagamos una palabra de oración y que sea el Señor hablando a nuestros corazones Padre bueno, en esta hermosa noche ponemos en tus manos este tiempo Esta ministración de tu Palabra Que cada uno de tus hijos, tus hijas que hicieron el esfuerzo en venir a tu casa Sean bendecidos, sean Señor restaurados, fortalecidos por tu Palabra Queremos, amado Dios, ser hacedores, ser Señor obedientes a tus instrucciones Anhelamos con todo nuestro corazón que los resultados en nuestra vida cotidiana sean, Señor, extraordinarios Pero necesitamos tu precioso respaldo, Espíritu Santo de Dios En esta noche se está enviando la semilla y que quede grabado en nuestros corazones Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y por el poder del Espíritu Santo todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza Padre el Señor, la misericordia, mi inteligencia, mi corazón y mi enemigo Quiero poner con obra de toda la nación Amén Amén, celebrelo, dele gloria a nuestro Dios Tome su asiento por favor Sigo leyendo este relato, dice que al tardarse el novio A todas les dio sueño y se durmieron Pero a medianoche se oyó un clamor Aquí está el novio, salid a recibirlo Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Fíjese, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y ahí viene lo que vamos a mirar en esta hermosa noche Vemos dos manifestaciones Vemos dos resultados Que experimenta el hombre Que experimenta la mujer Cuando en su vida Adquiere, cuando presta atención Al consejo que el Señor envía a través de su palabra A uno se le llama sabio Y al otro se le llama insensato El sabio es aquel que oye Guarda la palabra y la lleva a la práctica Eso lo explica el Señor Jesucristo Insensato es aquel que oye Pero no guarda el consejo Ni mucho menos Lleva a la práctica la enseñanza Entonces cuando se llega el momento De poner en acción Se llega el momento en manifestarse En algún evento que aparece en el camino En alguna circunstancia Que atraviese la persona En ello se dará uno cuenta Cuánta sabiduría adquirió la persona Y cuánto derrochó Dice que cuando Escucharon la voz Aquí está el novio Dice que Las insensatas dijeron A las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Ahora note Que A ese evento A donde los estaba Invitando El novio A ese banquete Debían de llevar Una luz Debían de llevar Una iluminación Debían de estar En ese banquete Con una iluminación Propia No dependiendo De lo que De la luz que tiene el otro De lo que tiene el vecino O de lo que tiene Tu cónyuge No Esta es una Iluminación propia Esta es una Un trabajo Propio Y dice que Las prudentes Respondieron Diciendo No No sea que No haya suficiente Para nosotras Y para vosotras Y más bien A los que Venden Y compra Y compra Para vosotras Y mientras Ellas iban A comprar Vino el novio Y las que Estaban preparadas Entraron Con él Al banquete De bodas Fíjese Y se cerró La puerta Después Vinieron también Las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor ¿Cuántas veces Menciona la palabra Señor? Y cuántas veces Se tiene que mencionar La palabra Señor? Tres Exacto Aquí vemos Como Estas Vírgenes Insensatas Habían ignorado La obra Poderosa Del Espíritu Santo De Dios Que otorga El aceite Porque En la actualidad Una de las Ministraciones Que otorga El Espíritu Santo Es esa unción Es ese Poder Es esa Fuente De bendición Para el ser humano Pero entonces Aquí vemos A estas mujeres Solo mencionando Señor Señor Y también Menciona Nuestro Señor Jesucristo Que en los Últimos tiempos Muchos le dirán Señor Señor En tu nombre Y él les dirá No los conozco Y mire lo que dice Pero respondiendo Él dijo En verdad Os digo Que no Os Conozco Y esto es Muy delicado Que no Sea usted Una persona Conocida O cercana A Dios Versículo 13 Te da el consejo Y te dice Velad O sea No hay que estar Durmiendo En nuestra Conciencia Espiritual No debemos Nosotros De estar Adormecidos No debemos Nosotros De estar Cargados De sueño En nuestra Vida espiritual Por eso dice Velad Pues porque No sabéis Ni el día Ni la hora Vamos a degustar Esta palabra Que el Señor Envía A nuestras vidas Como les decía En la reunión Pasada Y le invitaría Que si usted No ha Escuchado La enseñanza De la reunión Pasada La escuche Para que Armonicemos Con lo que Hoy vamos A mirar Nos damos Cuenta Como Las sagradas Escrituras Encierra Una gran cantidad De códigos Para que El Hijo De Dios Guiado Por el Espíritu Santo De Dios Las interprete De manera Correcta La pasada Reunión Vimos que Hay cuatro Niveles De interpretación No me voy A detener En ello Porque si no No terminaríamos La enseñanza Pero es bien Importante Que En nuestro Presente En el tiempo Que el Señor Nos permite Vivir Aprovechemos Esa gran Riqueza Y ese gran Respaldo Que otorga El Espíritu Santo Al hombre Y a la mujer Juntamente Con esa Plegaria Que empleó Nuestro Señor Jesucristo Para que El hombre Y la mujer Gocen De una De un Conocimiento Claro De lo que Es el Libro Sagrado Les comentaba Que entrar Al Libro Sagrado Abrir La Biblia Es entrar Al huerto Es entrar Al paraíso Porque ahí Vas a encontrar Grandes Soluciones Alternativas Consejos Herramientas Armas Poderosas Espirituales Para que Tú puedas Surgir Puedas Defenderte Puedas Caminar Con una Iluminación Con una Un respaldo Maravilloso Leer la Biblia Es entrar A ese Huerto A ese Paraíso Y navegar En su interior Te vas a encontrar Con una Gran cantidad De riqueza El Señor Una ocasión Le abrió El panorama De la visión De la visión Profética Al Rey David Y le dijo El Rey David Expresó Con gran Asombro Que es el Hombre Para que Tengas De él Memoria Le abrió El panorama De la bóveda Celeste Le abrió El panorama De la revelación Le abrió El panorama De lo que es Los acontecimientos Del futuro Y entonces Él se asombró Y dijo Que es el Hombre Para que Tengas De él Memoria Y el Hijo Del hombre Para que Lo visites Todo lo Has puesto Debajo De sus Pies Y comienza A enumerar Una gran cantidad De regalos De dones Que Dios Le ha dado Al ser Humano Dice Todo lo Has puesto Debajo De sus Pies Vamos Diga Cuanto A su Fuerza Gracias Por el Poder Y la Autoridad Que me Has Dado Señor Pero es Importante Amados Hijos De Dios Que Nuestro Oído Este Atento Que Nuestro Entendimiento Este Abierto Y Sobre Todo Doblegar Nuestro Ego Nuestra Voluntad Para Hacer La Voluntad Divina Porque Es Lo Como El Señor Respalda A sus Hijos Bueno Una Ocasión El Señor Jesucristo Dice Que Se Regocijaba En Gran Manera Cuantos Quieren Tener Contentos Al Señor Cuantos Quieren Que El Señor Diga Tú Eres Mi Hijo Amado Entonces A su Voluntad Escucha Guarda Y Pon En Práctica La Palabra Entonces Vemos Amado Pueblo De Dios Como El Señor Una Ocasión Emite Una Declaración Y Una Manifestación Dice Que Se Regocijaba Mucho Dice Y Dice En Gran Manera Le Agrega Eso Y Le Dijo Al Padre Te Alabo Padre Señor Del Cielo Y De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Y De Los Entendidos Y Se Los Revelaste A Los De Naucalpan A Los De La Ciudad De México A Un Pueblo Que No Era Pueblo A Personas Que Ni Si Quiera Estábamos Hermanos Considerados Como Un Linaje Escogido Pero Gracias A Dios Por Su Gran Misericordia Ahora Podemos Recibir El Consejo Y Según Los Sabios De La Biblia Cada Relato Tiene 70 Rostros O Sea Tiene 70 Interpretaciones Cada Relato Pues Hoy Vamos A Ver Cómo El Señor Nos Enseña A Ser Personas Que No Estés Con Sueño Espiritual Para Que No Encuentres Puertas Cerradas En La Vida Dios Quiere Dios Habilita Dios Enseña Que Cuando Él Abre Nadie Cierra Y Cuando Él Cierra Nadie Abre Y Ese Precioso Reino De Los Cielos Opera Bajo Códigos Empleando Llaves Espirituales Por Eso A Pedro Le Dijo Yo Te Daré Las Llaves Del Reino De Los Cielos Y Entonces Eso Me Habla De Que Una Persona Que Quiere Degustar Y Disfrutar De Puertas Abiertas Tiene Que Ser Una Persona Que Esté En Constante Atención En Constante Vigilancia En Constante Apertura De Entendimiento Para Que Todo Lo Que El Señor Te Muestre Puedas Tú Emplear Puedas Tú Utilizar Puedas Tú Hacer Uso De Esos Recursos Que Dios Da A Sus Hijos Que Dios Otorga A Su Pueblo Porque Si Algo Quiere Dios Es Que Su Pueblo Sus Hijos Tengan Una Conexión Con Su Reino Por Eso El Primer Mensaje De Nuestro Señor Jesús Fue Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Reino De Los Cielos Está A favor Está Proveyendo Soluciones A Los Hijos De Dios Entonces La Escritura Nos Habla De Esta De Este Banquete Que Había Preparado El Novio Y Dice Que El Novio Aparece Pasado La Medianoche La Medianoche Nos Habla Del Umbral De El Fin De Un Día El Inicio De Otro O sea En el Plano Espiritual Nos Habla De El Fin De Un Problema El Inicio De Una Solución El Fin De Una Enfermedad Y La Apertura De La Salud Y La Sanidad El Fin De Un Conflicto Y La Apertura De Un Ambiente De Paz Por Eso Uno De Los Códigos O Una De Las Laves Que Debemos De Saber Emplear Es Dormir En Paz En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormir Porque Solo Tu Señor Me Haces Vivir Confiado Pero Muchas Personas Llega La Noche Y Siguen Molestos Siguen Enojados Están Con Un Malestar En Su Vida Y No Saben Que Esa Molestia Ese Enojo Va Interrumpir Va A Afectar Tu Corazón Va A Afectar Tu Mente Y Va A Afectar Tu Cuerpo Físico Porque Cuando Una Persona Se Duerme Molesta Enojada No Descansa Su Alma Su Alma Entra En Un Tormento Entra En Aflicción Su Cuerpo Podrá Estar Dormido Pero No Recupera Fuerza Entonces Vemos Como el Señor Nos Enseña A Que Estemos Velando O sea Que Estemos Al Cuidado De Aquellos O Aquellas Cosas Que Quieren Engancharte Para Que Tú Pierdas Tu Atención Pierdas Tu Aceite Gastes Tu Y la Mujer De Dios Sepan Invertir Correctamente Sus Energías Sus Pensamientos Sus Emociones No Malgastes Lo Que Dios Te Ha Dado Y Uno De Los Recursos Tan Poderosos Y Valiosos Que No Se Recuperan Con Nada Es El Tiempo Es Un Recurso Tan Carísimo Tan Excelentísimo Que Dios Le Ha Dado Al Ser Humano Pero Muchas Veces Lo Pierde Pierde El Tiempo Y A Veces Se La Pasa Utilizando Malgastando Ese Tiempo En Conflictos En Cosas Que No Producen Vida Pues Dice La Escritura Que Eran La Medianoche Cuando Se Escuchó Ese Mensaje Se Oyó Un Clamor Aquí Está El Novio Salir A Recibirlo Hay Una Hay Una Costumbre En El Pueblo Hebreo Que Tiende A Repetirse Constantemente El Saber Aprovechar Esa Hora De Las Doce De La Noche A Las Tres De La Mañana Saber Invertir Cuando En Tu Cuerpo Físico Pareciera Ser Que Se Te Fue El Sueño Esa Etapa Es La Etapa Muy Interesante De Que Lo Inviertas En Entrar Al Huerto Entrar Al Paraíso ¿Cómo Es Eso A A través De La Lectura Puedes Entrar A Ese Huerto Porque Se Te Va A Aparecer El Novio Vas A Escuchar La Voz Del Novio Vas A Escuchar La Voz De Ese Amado Que Te Dice Ábreme Amada Mía Preciosa Mía Ábreme Ábreme Esa Puerta De Tu Corazón Narra En El Libro De Cantares Que Aparece El Amado Toca La Puerta Pero La Amada Estaba Acostada Y Emite Una Declaración De Cierta Molestia Y Le Dice ¿Cómo ¿Cómo He De Levantarme Otra Vez Si Ya Estoy Acostada ¿Cómo Quieres Que Me Levante Si Yo Estoy Ya Descansando Ya Hice Todos Los Preparativos Me Puse Mi Buena Pijama Me Puse Mi Gorro Para Que No Me Diera Frío Me Estoy Muy A gusto En La Cama Estoy Parafraseando Esto Entonces Cuando El Amado Vio Que La La Amada No Se Levantaba Dice Que Se Fue Pero Entonces La Amada Sintió Feo Se Levantó Y Cuando Se Levanta Mueve El Cerrojo O Abre Lo Que Es La Cerradura Y Abre La Puerta Dice Que Ese Cerrojo En Ese Cerrojo En Donde Él Tocó La Puerta Y Quería Abrir Dice Que Dejó Una Fragancia Dejó Un Aroma De Lo Delicioso Que Es Su Presencia Pero Cuando Él Se Levanta Cuando Ella Se Levanta Él Ya Se Había Ido Entonces Dice Mi Alma Salió Tras Él O sea Comencé A Sentir Una Desesperación Comencé A Comencé Vivir Una Ansiedad Comencé A Vivir Una Opresión Comencé A Vivir Una Vida Incierta Porque Eso Es lo Que Le Pasa Al Ser Humano Cuando Descuida La Presencia De Dios La Vida Comienza A Vivir En Tormentos En Aflicciones En Inciertos En 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 Cuestionamientos Que Dice Ahora Cómo Arreglo Este Problema Ahora Cómo Salgo De Este Conflicto Ahora Cómo Cómo Soluciono Esta Situación Y Ahora Cómo Voy A Solucionar Este Pago Una Serie De Problemas Que Aparecen En La Vida De La Persona Porque En Algún Momento De Vuestra Vida El Señor Quiso Despertarte Para Decir Ábreme Amada Mía Esposa Mía Quiero Quiero Platicar Contigo Quiero Mostrarte Soluciones Alternativas Respuestas Milagros Porque Dice Que Mientras Tú Duermes A Su Amado A Su Amada Dios Le Añade La Bendición La Respuesta Que Necesitas Otra De Las Cosas El Señor Agrega Que Añade Cuando Tú Estás Descansando Es Que Dice Que Hay Una Melodía Celestial Él Prepara Cánticos Para Que Tu Alma Repose Pero Cuando Él Quiere Hablarte Ahora Nota Esto No Es Diario No Te Molesta Diario Fíjate Porque Estas Mujeres Dice Que Al Ver Que Se Tardaba O sea No 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 Había Una Voz No Había Un Mensaje No Había Algo Especial Como Que Ellas Dijeron La Vida Sigue Igual No Es Normal Que Vivamos Así No Vemos Como El Señor En Un Momento Aparece La Voz Una Voz Se Oyó Un Clamor Se Escuchó Aquí Está El Novio Salida Recibirlo Pero Vemos Entonces Dos Conductas La Conducta De Un Sabio Y La Conducta De Un Insensato Espero En Dios Que En Esta Noche Estemos Con Gente Sabia Con Gente Que Entiende Con Gente Que Valora La Presencia Divina Gente Que No Menosprece No Tenga Tenga Usted Mucho Cuidado Porque Cuando Una Persona Es Atenta Con Su Creador Encontrará Puertas Abiertas Cuando Una Persona Es Atenta Con El Rey De Reyes Tendrá Soluciones Tendrás Acceso A Experiencias Maravillosas No Es Lo Mismo Estar En La Calle Que Estar Dentro De Un Banquete En Donde Él Ha Preparado Algo Es 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 Para Los Hijos Algo Es 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 Para Su Pueblo No Es Lo Mismo Estar Tocando La Puerta Desesperadamente Ayúdenme Ábranme A Tener La Puerta Abierta Y Decir Pasa Amada Mía Amado Mío Pasa Toma Asiento Te Vamos A Apoyar Te Vamos A Servir Te Vamos A Dar De Lo Mejor De La Miel De Lo Mejor De La Roca De Lo Mejor Del Cielo De Lo Mejor De Los Manjares Puertas Abiertas Levante Su Mano Derecha Y Diga Gracias Señor Por Tener Puertas Abiertas Vamos Con Fuerza De Clare Y Diga Gracias Por Las Puertas Que Se Abren Amado Pueblo De Dios Camine Con Esa Mentalidad Cierre La Puerta Al Diablo A Ese Si Cierre La Puerta Cierre La Puerta Al Pleito Cierre La Puerta A Los Malos Entendidos Cierre La Puerta A Los Celos A La Contienda Las Disensiones Fuera En Nombre De Jesús Porque Cuando Usted Le Abre La Puerta A Ese Preciosa A Esa Hermosa Presencia Divina Su Vida Va a Ser Diferente Tu Vida Será Blindada Imagínate Hijo Le Abres La Puerta Al Señor Él Te Levanta En Alguna De Las Madrugadas Y Te Dice Amado Mío Amada Mía Ábreme La Puerta Te Levantas Le Abres La Puerta Y Su Fragancia Hermosa Comienza A Ministrar Paz Armonía Salud Bendición Y Te Comienza A Mostrar Cosas Interesantes Pero Vino El Amado Y no Le Abrieron La Puerta O Más Bien Vino El Amado Y no Estaban Preparadas Cinco Vírgenes No Tenían Aceite No Tenían Poder Porque El Aceite Es Símbolo De Poder No Tenían Unción El Aceite Símbolo De Unción No Tenían Respaldo El Aceite Símbolo De Respaldo En Las Áreas Espirituales Materiales Y Económicas No Tenían Buena Salud Porque El Aceite Es Figura De Buena Salud Vamos A Declarar Estas Cosas En Nuestra Vida Tóquese Su Viente Y Diga Gracias Por El Poder Que Me Das Señor Gracias Por La Buena Salud Que Me Das Profetícelo Y Declárelo Probablemente Estés Pasando Por Alguna Enfermedad Pero Por Eso Dios Envía Su Palabra Para Sanar Ese Dolor Esa Dolencia Infección Esa Enfermedad Dios Envía Su Palabra Para Sacarte Del Pozo De La Desesperación Vamos Con Fuerza Diga Gracias Por El Poder Que Tú Me Das Señor Gracias Te Doy Señor Por La Buena Salud Gracias Por El Blindaje De La Unción Y Con Toda Su Fuerza Diga Gracias Por El Respaldo Espiritual Material Y Económico De Le Gracias Al Señor Con Una Fuerte Ovación Seguimos El Señor Estaba Manifestando Dos Conductas Del Ser Humano La Conducta De La Que Adquiere Sabiduría Y La Conducta Que Menosprecia La Sabiduría Nos Enseña Nuestro Señor Que En Esta Tierra Opera Un Mundo Dual En Donde Dios Le Da Da La Libertad De La Elección Y En Esta Tierra Coloca Le Dijo A Su Pueblo Yo Coloco Delante De Ustedes Dos Montes Está El Monte Jerisim En Donde Se Va Activar Todas Las Bendiciones Para Los Que Escuchen Obedezcan No Dice Escucha Escuchan Guardan Y Llevan A La Práctica El Monte Jerisim Pero Está El Monte Ebal En Donde Toda La Sombra Y La Semblanza De La Maldición Opera Ahí Pero Las Personas Que Se Van A Ese Monte Ebal Son Personas Que Manifiestan Rebelión Son Personas Que Se Conectan Con Virtudes O Con Perdón Con Actitudes Negativas Y Por Eso El Señor Nos Enseña Que En Esta Tierra Hay Una Dualidad Está La Bendición La Maldición Luz Tinieblas Sabiduría Ignorancia Salud Enfermedad Riqueza Pobreza Alto O Bajo Una Dualidad Entonces Cuando El Señor Muestra Que El Ser Humano O Se Conduce Con La Bendición O Se Conduce Con La Maldición Y Cuando Llega El Señor Aquí Está El Novio Salir A Recibirlo Sabe Usted Que El Pueblo Que Vivía En Ese Tiempo No Sabía Que El Novio Había Llegado A Visitarlos A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Mas A Todos Los Que Le Recibieron Les Ha Dado La Facultad De Ser Hijos De Dios Mas A Todos Los Que Le Recibieron Les Ha Dado El Derecho De Ser Hijos De Dios Mas A Todos Los Que Le Recibieron Les Ha Dado El Derecho La Firma La Autorización De Ser Hijos De Dios Bendito Su Nombre Y Entonces El Señor En Una Ocasión También En En El Evangelio De Mateo Mencionó Una Una Palabra Profética Que se ha Estado Cumpliendo Dios Dios Digo Fíjese Lo Que dice Mateo 8 11 Dios Digo Que vendrán Muchos Del Oriente Y del Occidente Y se Sentarán A la Mesa Que era lo Que les había Ofrecido El Señor A estas Vírgenes Un Banquete Cinco De ellas Si pudieron Entrar Y cinco Se quedaron Afuera Ahora Mire lo Que nos Dice Este Vamos A ir Enlazando Vamos A ir Armonizando Este Mensaje Mire lo Que dice Este Esta Palabra Os Digo Que vendrán Muchos Del Oriente Y del Occidente Y se Sentarán A la Mesa Con Abraham Isaac Y Jacob Mencionemos Esos Tres Nombres Porque Eso va A hacer Que tú Tengas Grabada La Enseñanza En tu Vida Vamos Me voy A sentar A la Mesa Con Quienes Esto Es Algo Extraordinario No Sentarte A la Mesa Con Estos Hombres Nada Más De sentarte Con Abraham Hermanos Era para Es para Entrevistarlo Sentarte Con Isaac Con Jacob Pero También En Hechos Capítulo 13 Versículo 22 Vemos A otro Invitado Dice Después De Quitarlo Se está Hablando Del Rey Saúl Después De Quitar Al Rey Saúl Les Levantó Por Rey A David Del Cual Dios También Testificó Y Dijo He Hallado A David Esa Palabra He Hallado Quiere decir Que el Señor Estaba Buscando Alguien Que Tuviese Esa Sensibilidad Que Tiene El Corazón De Nuestro Dios A Quien Encontró He Hallado A Quien A David Hijo 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 Diz Ahí Un Hombre Conforme A Mi Corazón Que Hará Toda Mi Voluntad Entonces Vamos A Ir Integrando A La Mesa Dentro De Esos Comensales Dentro De Esos Anfitriones Que Te Van A Dar La Bienvenida Para Que Te Sientes Con Ellos Ya Llevamos A Cuatro Vamos A Mencionarlos Con Quien Vas A Estar Sentado Y David Ok Mateo 12 42 También Menciona El Señor Que Hubo Un Hombre Que En Su Tiempo Cuando Él Tuvo Esa Dimensión De Cercanía Con Dios Ese Hombre Atrajo La Atención De Las Demás Naciones Atrajo La Atención De Otros Pueblos Porque Decían Que Es Lo Que Hay En Jerusalén Que Es Lo Que Sucede En Jerusalén Que Dice Que Todo Hombre Y Toda Mujer Dice Que Estaba Sentado Junto A Su Higuera Y Junto A Su Parra Eso Habla De Códigos Muy Interesantes Vamos Con Toda Su Con Toda Su Fuerza Diga Una Vida Fértil Lleno De Sabiduría Y Dice La Reina Del Sur Se Levantará Con Con Esta Generación En El Juicio Y La Condenará Porque Ella Vino Desde Los Confines De La Tierra Para Oír La Sabiduría De Salomón Mire Todo Lo Que Tuvo Que Viajar En Ese Entonces No Había Aviones Tenían Que Atravesar Grandes Kilómetros Por El Desierto Para 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 Escuchar La Sabiduría De Salomón El Esfuerzo Que Tú Haces Por Escuchar Una Palabra Un Mensaje Dios Lo Tiene Registrado A Veces Vienes Cansado Del Trabajo Y Dios Mira Ese Cansancio Que Tú Tienes Y Te Envía Nuevas Fuerzas Para Que Tú Recuperes Salud Energía Rejuvenecimiento Y Dice Mirad Algo Más Grande Que Salomón Está Aquí Entonces Cuando Uno Ve Los Diferentes Personajes Que Participaron De Un Banquete Especial De Un Banquete Extraordinario Debe Traer A Nuestra Vida Una Gran Motivación De Degustar La Palabra De Dios Quienes Se Sientan En Esa Mesa Salomón Son Cinco Son Cinco Cinco Personas Importantes Sentadas En El Banquete Cinco Personas Que Dejaron Un Legado Para Que Nosotros Aprendamos Para Que Nosotros Lo Degustemos Antes De Ir Explicando Esto Hasta Aquí Me Estoy Dando A Entender Con Lo Que El Señor Nos Ha Dado Si Ahora Quieres Tener Puertas Abiertas En Tu Vida Quieres Participar De Un Banquete Extraordinario En Tu Vida Si O No Bueno Si la Escritura Me Habla De Cinco Vírgenes Cinco Almas Prudentes Y Cinco Almas Insensatas Pongámosle Nombre A Esas Vírgenes Estamos Aquí Vamos A Ponerle Nombre A Las Vírgenes Prudentes Y Vamos A Ponerle Nombre A Las Vírgenes Insensatas Y Ya Cada Uno De Nosotros Como Tenemos Una Conciencia Tenemos Un Buen Entendimiento No Es Así Usted Es Muy Prudente Usted Es Sabio De Buen Carácter Una Vida Iluminada Llena Del Poder De Dios Lleno De Gracia Tiene El Poder Creativo En Sus Manos Tiene Una Apertura De Entendimiento Glorioso Su Cerebro Funciona Al Cien ¿No Que Si Fíjese Dije A ver Si Entienden Que Bueno Por El Hermano Que Entendió Quiere Conocer Los Nombres De Estas Vírgenes No En serio Quiere Conocer Porque Se Convierten En Virtudes ¿Cuántos Nombres Hay Registrados Aquí Cinco Vamos a Mencionarlos Nuevamente ¿Cuáles Son? Para 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 Ahora ¿Será Difícil Aprenderse Eso? No ¿Será Difícil Aprenderse Esas Cinco Virtudes? No Ok Vamos Entonces Esto Se Nos Va A Facilitar Para Que Conozcamos Los Nombres De Estas Vírgenes ¿Estamos listos? ¿Cómo Se Llaman La Primer Virgen? ¿Qué Pasó? Ahí Está En La Pantalla ¿Cómo Se Llaman La Primer Virgen? Tobá La Segunda Sedacá La Tercera Emet La Cuarta Y La Quinta Tomá ¿Qué Representa Esto? Tobá Viene Lo Que Es La Bondad Sedacá Justicia Emet La Verdad Ajavá Amor Y Jodmá Sabiduría Son Cinco Virtudes Son Cinco Virtudes Que Te Respaldarán En Tu Vida Para Que Encuentres Puertas Abiertas Y Seas Participante De Banquetes O O De El Festín Especial Que Dios Otorga A su Pueblo Dios Te abrirá Puertas Especiales Sobrenaturales Dios Dios Te Distinguirá Porque En ti Operan Estas Cinco Virtudes Vamos a Profetizar Las Diga Abundancia De Bondad Una Vida Justa Llena Llena De Verdad Lleno De Amor Y Lleno De Sabiduría Cuantos Invitados Estaban En la Mesa Quienes Son Ahora Atragámoslos A Estas Virtudes Quien Será Abraham Quien Será Sedaká Quien Será Isaac Más Bien Perdónenme Justicia Quien Será Jacob Quien Será David Y Quien Será Salomón Son Cinco Virtudes A ver Entonces Como todos Los que Estamos Aquí Anhelamos Ser Participantes Del Banquete Porque Hermanos Amado Pueblo De Dios A mi No me Quería Que Quería que Que estemos Fuera De Se Siente Bien Feo Cuando Te Dicen No Puedes Pasar Usted Para que Entre Usted A este Espacio Debe De Venir Con 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 Un Código De Vestimenta X Y Te Dicen No Puede Pasar En Una Ocasión En Una Salida Que Tuve Con Unos Hermanos En El Hotel Donde Nos Habíamos Hospedado Teníamos El Acceso A Un Restaurante Bueno Ya Tenía Todo Incluido Y Entonces A mi Se Me Olvidó Llevar Zapatos Y Voy Con Tenis Y Todos Los Los Hijos Bien Vestidos Y Yo Con Tenis Y Desde Que Voy Llegando Allá Con La Recepcionista Que Anota Los Nombres Dice Señor Usted No Trae Zapatos ¿Cómo No? ¿Y Esto Qué Es? No Son Tenis Pero Uno Trata También De Buscarle Ahí El Modo Pero Son Negros Pero Es Que Aquí Solo Que Lo Cubra Con La El Mantel Que No Se Le Vea Yo Hago Todo Lo Posible Por Estar Adentro Pero Yo Cubro Pero Fíjese Que Se Siente Bien Feo Que Digan Ellos Si Pueden Pasar Pero Usted No Qué Terrible Hermanos Y Esto Nos Llega A Suceder En La Vida Práctica En La Vida Literal Muchas Veces Ves Tú Que Tal Persona Se Le Facilitó Arreglar Un Asunto Y A Ti Se Te Ha Complicado Bastante Y Dices Que Pasa Tocas La Puerta Y Todo Cerrado Y Dicen No Hay Y No Se Usted Se Acuérdate De Esas Comedias De Antes De Esos Comediantes De No Hay No Hay Así Todo Mundo Dice No Hay Oiga Pero No Hay Todo Todos Contra Ti Y Esto Quiere Que El Señor Lo Entendamos Porque El Ha Dado Instrucciones Ya Pagó El Precio De Nuestra Redención Ya Pagó El Precio De Nuestra Salvación Ya Pagó El Precio De La Bendición Entonces Nos Dice Yo Quiero Que Ustedes Se Sienten Con Yo Quiero Que Se Sienten Con Ellos Y Les Damos El Privilegio De Que Les Saquen Toda La Información Consejería Estrategias Ideas De Estos Personajes Por Eso El Señor Al Profeta Le Dijo Dile A Mi Pueblo Detente Párate Vas Bien Acelerado Es Que Tengo Que Acá 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 Detente No es Así La Vida Estés Estresado Paraos En Los Caminos Dice El Señor Y Mirad Las Sendas Antiguas Ve Como Le Hizo Abraham Isaac Jacob David Y Salomón Pero Hermanos El Gran Detalle Está En Las Vírgenes Insensatas Que Es Lo Contrario De Bondad Egoísmo Y Mezquindad A Ver Analiza Tu Vida Hay Bondad En Tu Vida O Hay Egoísmo Solo Quieres Lo Tuyo Te Gusta Compartir Te Gusta Ayudar Te Gusta Colaborar Te Gusta Dar Lo Mejor De Ti O Hay Cuando Tenga Tiempo Esto Hará Que Entonces Vivas Alejado De De Las Promesas Que Se Le Dieron Abraham Número Dos Injusticias ¿Cuán Injusta Es tu Es tu Carácter O tu Persona ¿Cuántas Cosas Haces Que Le sacas Ventaja A los Demás ¿Cuántas Cosas Haces Que Quieres Abusar Moviendo El lindero O moviendo Los límites Número Tres La Mentira ¿Cuántas Veces Has Abierto Tu Boca Para Chismear Murmurar Falsear Disimular Dios te Bendiga Pero por Dentro No hay Sinceridad Hay una Gran Simulación Hay una Gran Manifestación De Engaño Usando Caretas Usando Apariencias Que No son Reales Y eso En el Plano De los Cielos O en el Reino De los Cielos Hacen Que Las Puertas Se Te Cierren Pero También Lo contrario Del Amor Es El Odio Las Iras Las Contiendas El Sembrar Discordia Entre Los Hermanos Todo Eso Hace Que La Persona Sea Afectada En Su Vida Cotidiana Y Que Te Pierdas De Hermosos Banquetes De Hermosos Festines Que Dios Le Da Sus Hijos Y Número Cinco La Ignorancia La Pereza Cuántas Veces Lees La Biblia Durante La Semana El Hijo De Dios Si Quiere Gozar Y Disfrutar De Una Vida De Respaldo Oiga Esto De Respaldo Espiritual Material Y Económica Lea La Biblia En El Libro De Hechos De Los Apóstoles En Su Capítulo 8 Encontrarás Todo El Respaldo Que Tiene Un Hombre Una Mujer Solamente Al Comenzar A Leer El Libro Sagrado Dios Te Envía Fíjese Lo Que Le Enviaron A Ese Hombre Solo Por Comenzar A Leer El Libro Del Profeta Isaías Se Activó El Ejército Angelical El Espíritu De Dios Vino Un Hombre De Dios Fue A A Auxiliarlo De Manera Sobrenatural Aparece Una Laguna Para Que Fuese Bautizado De Manera Sobrenatural Aparece La Pronta Ayuda Y Todo Eso Lo Otorga La Bendita Palabra De Dios Por Eso Este Mensaje Que El Señor Nos Da Es Para Que Tú Participes De Los Banquetes Que Él Prepara De Las Reuniones De Los Festines Que Él Prepara Para Tu Vida Cotidiana En Donde Verás A Tu Compañero A Tu Vecino A Tu Amigo Padeciendo Porque está Desconectado De la Fuente De Poder Pero Tú Tienes Abundancia De Aceite En Donde La Bondad La Justicia La Verdad El Amor Y La Sabiduría Fluyen En Tus Entrañas Esto Traigámoslo A Nuestra Vida Personal Que Puedas Tú Emitir Una Luz Alumbrar Tu Entorno Aunque Estamos En Una Sociedad En Un Ambiente En Un Sistema Donde Está Llena La Persona De Egoísmo Mezquindad Injusticias Violencia Abusos Mentiras Y Engaños Nada Más Usted Enciende La Radio Y Enciende La Televisión Pura Mentira Puro Engaño Pura Noticias Falsas El Hijo De Dios No Se Alimenta De Eso El Hijo De Dios Se Alimenta De La Sabiduría De La Bondad Del Amor De La Verdad Fíjense Fíjense Como El Sistema De Este Mundo Quiere Que La Persona Odie Quiere Que La Persona Engañe Cuántos 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 Hombres Cuántas Mujeres Viven Una Vida De Mentira Una Vida De Fábula Y De Engaño Es de Asombrarse Como Te Encuentras En La Calle Un Montón De Gente Portando Un Buen Auto Y En Casa No Tienen Para Comer Pura Simulación Puro Engaño Pura Apariencia Y Nuestro Padre Dios Nos Enseña Que Él Bendice En El Área Espiritual Número Uno En El Área Material Número Dos Él Te Fortalece De Adentro Tu Cuerpo Físico Se Rejuvenece Y Te Envía La Provisión El Sustento Y Los Recursos Que Tú Necesitas Entonces La Pregunta Es Estaremos Atentos Al Clamor Que Se Dice Aquí Viene El Novio Estaremos Atentos Por La Noche Cuando Él Te Llame Y Te Diga Quiero Platicar Contigo Estarás Atento A Cuando Pareciera Ser Que El Sueño Se Te Va En Vez De Estar Dando Vueltas Y Vueltas En La Cama Te Levantas Y Dice Señor Heme Aquí Habla Que Tu Siervo Escucha Heme Aquí Señor Yo Quiero Oír Tu Voz Cuando Es El Día De Intercesión Heme Aquí Señor Yo Quiero Estar Contigo Si O No Porque Entonces Tienes Puertas Abiertas Declárelo Con Fuerza Diga Yo Camino Con Puertas Abiertas Lleno De Bondad Practicando La Justicia En El Sendero De La Verdad Disfrutando El Amor De Dios Y Una Vida Llena De Sabiduría Si Usted Lo Cree Celebrelo De Gracias A Dios Póngase Sobre Sus Pies Padre Bueno Hermoso Nuestro Dios Glorioso Estamos Delante De Tu Presencia Señor Suplicando Mi Dios Que Nuestro Entendimiento Nuestros Ojos Nuestro Oído Sean Activados Para Escuchar Tu Voz Para Tener Una Clara Conciencia Una Limpia Conciencia Para Para Oír Tu Instrucción Tu Consejo Y Permítenos Mi Dios Poner Por Obra Lo que Tú Nos Enseñas Líbranos Padre De Estar En un Estado De Odio Resentimiento Amargura Tener 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 Tener